Unipor es una asociación sin ánimo y lucro que nace en el año 1994. Este año cumplimos 30 años funcionando. 30 años dan para mucho, han cambiado mucho los actores que constituyen la asociación porque nacimos como portuarios portuarios y ahora somos multimodales, tenemos muchísima actividad de trenes, también de aéreo, con lo cual somos competitividad y promoción del sector logístico del País Vasco en general. ¿Qué es la logística? Lo que es una segregación que hay a nivel de actividad, a nivel del País Vasco representa el 5% de lo que es todo el PIB. Pero si bajamos simplemente a analizar lo que puede ser la parte de puerto de Bilbao, ya representamos el 8% del PIB de todo lo que es el País Vasco y el 17% del PIB de Vizcaya. Porque tenemos empresas asociadas, a lo mejor aparecen como dentro de la actividad industrial, pero realmente lo que se dedican es a toda la logística, por ejemplo, de graneles líquidos, graneles líquidos alimentarios y lo mismo atienden barcos, trenes, camiones, etc. Hay muchas actividades, las que tenemos pegadas al puerto, que no existirían si no existiese primero puerto, pero si no existiese luego otra serie de actividades, los remolcadores, los amarradores, los representantes aduaneros, etc. Es un ejercicio bastante curioso, pero esa cuenta satélite la verdad que nos gustaría poderla hacer en algún momento. La verdad que estamos en constante cambio, sin constante recto, es como una carrera de obstáculos los últimos años. En este momento estamos focalizados un poco con la problemática que genera el Mar Rojo, la problemática de lo que son la inseguridad, el paso del canal de Suez, con lo cual todo lo que es el comercio entre Asia y Europa tiene que dar la vuelta por Sudáfrica, con lo cual eso significa que todos los operadores logísticos andan ajustando horas, o sea, horas, fechas, las navidades están cambiando los puertos de escala, de tal manera que al cliente, que es el importador o exportador, pues le llega en las mejores condiciones y en los plazos recomendados. A eso le sumas, en lo que llamamos nosotros las grandes líneas logísticas, el comercio internacional, pues algo que no se oye, y dices, el canal de Panamá, que es otra de las grandes rutas marítimas, pues el canal de Panamá está ahora mirando en febrero a ver si llueve lo suficiente como para que no tenga restricciones, porque también, si no, están derivando por Sudamérica. Hace poco fue Rusia, el comercio con Rusia se rompió, por ejemplo, en el caso de Bilbao, teníamos la mayor parte del comercio marítimo de toda la península, salía por Bilbao y eso desapareció. Entonces, es como una dinámica. Otro reto grande que hay en este momento es el tema de la descarbonización. Afecta a todos los sectores, pero este año ha empezado ya con fuerza en el nuestro, porque todo lo que es el transporte marítimo ha entrado en derechos de emisión ahora en enero, ha empezado todo el control de lo que son emisiones por barco, cada barco tiene que reportar. Empieza también, ha empezado el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, los importadores de unos determinados productos van a tener que declarar y pagar derechos de emisión por lo que se importa. Entonces, el impuesto a los plásticos, o sea, toda la parte ambiental está tomando mucha fuerza. Esos son algunos de los grandes retos. El resto, lo que yo creo que puedo decir sin equivocarme, que uno de los valores que tiene nuestro sector es que en cualquier situación se ha ido adaptando y ayudando a que el comercio funcione.